¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Tale! ¡Oh! So nice to meet you, yeah, you said we should go and get a new If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, express a damn If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, express a damn Todo esto nunca vas a olvidar que ¡Hola! ¿Cómo?